Hay acusas a Belinda, ¿te acuerdas? La que fuera pareja de Cristian Nodal. Bueno, pues ahora ha empezado a salirle a Belinda como una especie de denuncias periodistas que se dedican a investigar la relación de los narcos con figuras políticas, con artistas y demás y demás. Bueno, pues Belinda ha sido el nuevo nombre que aparece en las publicaciones de una periodista muy connotada, muy respetada en México, una periodista que se dedica a hacer este tipo de denuncias. Lo hizo hace algún tiempo contra Ninel Conde y bueno, la verdad es que hasta el marido que era marido de Ninel Conde se dedicaba a plagiar cheque, quiere decir que tan equivocada no estaba. Ahora arremete contra Belinda que no sé, mi vida, Beli. Beli, lo que te viene para arriba no es de amigo. Mire para acá, mire para acá. Anabel Hernández, ¿cómo estás Anabel? Gracias por estar aquí en la mesa caliente. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Sí, cómo no. Tus libros y más recientemente tu podcast ha revuelto el avispero y Belinda es la más reciente de las famosas que según tu investigación tuvo una relación con Archibaldo, el hijo del Chapo Guzmán. Ella lo niega, pero tú personalmente, ¿a quién le crees más? ¿A tus fuentes o a Belinda? Bueno, pues te diré, tengo más de 30 años como periodista, tengo 20 años investigando sobre el cártel de Sinaloa. He publicado, he revelado ya en diversas libros, las complicidades del gobierno con los carteles de la droga, particularmente el cártel de Sinaloa, funcionarios públicos, gobernadores, presidentes de México. Anda escondida por todo México, como la tratan de matar a Carla. Así que no me preocupa lo que la señora Belinda diga o deje de decir. En realidad tengo muy verificada esta información, no solo por dos integrantes del cártel de Sinaloa, sino por un amigo muy cercano de la propia señora Belinda. En realidad aquí lo que importa es poder descubrir, hacer que la ciudadanía entienda cuál es la magnitud de este narcosistema. Por eso se llama así Minero Podcast, Narcosistema, donde estoy rompiendo las barreras en libros bestsellers como Emma y las otras señoras del narco, o las señoras del narco, o el traidor, o tantos otros libros que he hecho de investigación sobre el crimen organizado. Ay, Beli, vieja. Ay, Belinda, por tu madre. Por eso es que uno ve tanto que de pronto esos artistas, millones y millones, y tú dices, pero ¿y cómo es posible que esta niña, que no es nada, que era una artistica de series de infantiles, de momentos, rompe, la rompe, está en la voz, es considerada, jurado, de todo? ¿De dónde sale el billete para impulsar estas carreras? ¡Descarada! Bueno, pues la periodista lo ha dicho con pelos y señales. Beli, me preocupa que tengas que cambiarte la cara como Ninel Conde para no ser identificada.